¿Eh? 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 ¡WhatsApp! Recalculando Recalculando Hola, 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 gente ¿Cómo estáis? Supongo que bien, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Hoy el vídeo es muy cortito Es de títulos de películas sexys o porno, lo que queráis llamarla Es muy sencillo Son títulos de... con tinte erótico y graciosillas Vamos a verlas Ensalada de pepino en el colegio femenino Las rosas rojas el viento las mueve Tú eres el seis Yo el nueve Con las nalgas apretadas por el culo taladradas Agárrame el pito y trágalo como si fuese un chupito Si crees que soy mariposón Ven que te quito el camisón En un parque madrileño se me pone como un leño Vino el fontanero y me desatascó el agujero En el colegio femenino la metieron el pepino Joven colegiala Encelo Aprendí idiomas A pelo Vamos a quedar en el centro Y Te la meto hasta dentro Bueno pues ya habéis visto Estos son diez títulos de películas que son así eróticas sexis equis Y bueno Y son más o menos graciosillas Espero que ninguna persona se haya molestado por algún titulillo Y hay Porque esto hay que tomárselo pues como es Una Una broma No pasa nada por decir determinadas cosas Bueno ya me despido como siempre Besitos para ellas Capones para ellos Chao Bye bye Chau